El pasado domingo estuve viendo el directo que hizo Sergi de Golden Age entrevistando a Francisco Linares, el inversor de metales y de bolsa y bueno, allí se calentaron bastante los ánimos en cuanto a la posible subida que iba a haber en La Plata a las 12 de la noche. Yo también me calenté, estuve esperando hasta las 12 y al final lo hice. Cometí una cuca burrada. Vamos a ver la primera parte de la cuca burrada. Efectivamente, como os he dicho, el domingo pasado por la noche después de estar oyendo el directo de Linares en el canal Golden Age de Sergi pues bueno, pues todo el mundo estaba a la expectativa de que iba a pasar a las 12 de la noche cuando se abriera el mercado asiático de La Plata puesto que los de Reddit, esta especie de foro de inversión minorista que hay en Estados Unidos habían anunciado que ya habían estado calentando el valor pero que habían anunciado que iban a saltar el valor, el precio de la acción de La Plata puesto que entienden que La Plata, como entendemos muchísimos, es un mercado que está manipulado y que realmente está mucho más bajo de lo que debería estar el precio. Bien, bueno, yo ya tenía abiertas dos posiciones en plata. Esto que vemos aquí es un gráfico, como he explicado muchas veces, de velas japonesas. Es un gráfico de una página de inversión en CFDs que son contratos por diferencias que son unos derivados respecto a muchas cosas, respecto a acciones, respecto a materias primas, a divisas. Bien, ya sé que este es un canal de inversión en tangibles, que las inversiones tangibles es totalmente lo opuesto a esto. Esto es invertir en oro o papel. Esto realmente no es invertir, esto es especular. Muchas veces me habréis oído hablar de que yo creo que para los metales preciosos cuando queramos especular, y creo que Gennaris dijo lo mismo, lo ideal no es especular con oro físico o plata físico, puesto que son muy lentos a la hora de realizar las aperturas y los cierres, aparte de que tienen unos premiums muy importantes. Aquí no hay premium, aquí realmente lo que pagas es una comisión de 10 dólares por abrir y 10 dólares por cerrar la posición. Bien, entonces yo ya tenía abiertas dos posiciones. Bueno, os he dicho antes que estos son unos diagramas de velas japonesas. Estamos en un espacio temporal de una hora, lo cual quiere decir que cada velita de estas representa lo que sucedió en una hora. Las velitas que son verdes, quiere decir que durante esa hora el precio subió. Y si son rojas, pues quiere decir que durante esa hora el precio bajó. Bueno, luego están los rabos y otras cosas que en este momento no nos interesan. Bien, yo tenía abiertas dos posiciones. Una abierta a 27,02 y otra a 27,43. Esto hace referencia a dólares, la cotización de la onza de plata. Tenía abiertas dos posiciones cada una de 500 onzas. No os asustéis porque aunque esas dos posiciones de 500 onzas son 1.000 onzas, que a estos precios pues tendrían que ser 27.000 dólares, realmente aquí te permiten apalancarte y dejar una señal, como podríamos llamarlo, de 270, es decir, de un centavo de la posición que vas a abrir. Ahora, claro, nadie tiene exclusivamente un 1% de la posición que abres, porque en caso de que te equivoques, pues tienes muy poco margen para... Enseguida pierdes lo que has invertido. Normalmente hay que tener más dinero del 1% de la posición que abres. Pero bueno, tenía abiertas 500 onzas a 27,02 y otras 500 a 27,43. Esto es como cerró, aquí lo vemos aquí abajo, el viernes 29 de enero a las... Exacto, viernes 29 de enero a las 22 horas cerró ahí, cerró en 26,98. O sea, yo iba perdiendo en las dos posiciones que están abiertas bastante altas. Bien, este es el fin de semana. En el fin de semana no hay cotización de la plata y yo escucho al señor Linares el domingo por la tarde y dice que, bueno, que es posible que suba el precio. Allí todo el mundo habla de que va a subir un montón. Los de Reddit querían subirlo a mil dólares la onza, cosa un poco fantasiosa. Pero bueno, este hombre dijo, con toda la precisión que le puede dar 50 años de experiencia en los mercados, que como mucho subiría a uno o dos dólares. A las 12 y dos o tres minutos me pongo, me presento yo en la página y veo que ha habido un hueco desde cómo cerró el viernes por la noche a cómo había abierto el domingo por... Bueno, domingo, realmente lunes ya, pero por la noche, domingo por la noche, o sea, a las 12 de la noche, que ha habido un hueco terrible, que había abierto en 28.59 y habíamos dicho que había cerrado en 26.90, casi 27. O sea, que había subido, pues, un dólar con 63. Bueno, veo que empieza a bajar y yo inmediatamente cierro la posición. La cierro aquí, en 28.52, había abierto 27.43 y 27.02 y esto, pues, multiplicado la diferencia de estas dos cotizaciones, multiplicado por mil onzas, es mi ganancia. Vamos a verlo en números. Bueno, aquí vemos el historial de las operaciones. Nos vamos a la fecha del 1 de febrero. Estas dos son las operaciones, que son operaciones del tipo de contrato Minispot Silver, 500 onzas. Y vemos aquí el tamaño es más uno, es decir, un contrato y un contrato, es decir, 500 y 500 onzas. Y en sentido positivo, es decir, son compras, compras de 500 y 500 onzas. Aquí viene la apertura, 27.43,8 y 27.02. El cierre, las dos las cerré a la vez, 28.52,6 y 28.52,6. Y el beneficio, pues, son en una operación 446,42 euros y en la otra 615,05, es decir, aproximadamente, pues, mil 50 eurillos. De los cuales, pues, Hacienda se llevará una cuarta parte casi. Bueno, pero la cosa no acaba aquí, porque a la mañana siguiente me levanto y veo cuál ha sido el panorama. El panorama ha sido que la cotización ha seguido subiendo, es decir, yo podía haber sacado algo más, pero bueno, el último duro que lo gane otro. Y ha llegado hasta los 30, donde evidentemente ha pegado con la cabeza ahí en el límite y le ha pegado el martillazo, el mono, que diría Linares, ¿no? Es decir, para abajo. Evidentemente, 30 es como una resistencia psicológica muy grande. Lo ha intentado otra vez y tal. Entonces, yo me levanto, esta es la hora en la que veo la gráfica y pienso, bueno, estos no van a poder atravesar 30 y me acuerdo del martillo del mono y digo, estos van a ir para abajo. Y digo, bueno, vamos a abrir una posición. Abro una posición, pero esta vez corta, es decir, vendo acciones. Vendo acciones, no, perdón, vendo onzas. ¿Cómo se opera hacia abajo? ¿Cómo se opera vendiendo cuando no tienes esas onzas? Bueno, lo explico en el vídeo de la manipulación de los precios. Te prestan ellos las onzas, dejas una señal y entonces yo entro con un contrato de 500 onzas negativo. Abro la posición en 29, 31 y cuando ya ha bajado aproximadamente un dólar a 28... Un poco más, a 28, 52. Me acojono y cierro. No tenía que haber ferrado porque hay una de las leyes del trading, sobre todo a nivel técnico, que dice que en el 80% de las veces el hueco que se abre una mañana en las próximas horas se acaba ferrando. Y efectivamente así fue. Yo tenía que haber aguantado hasta haber vendido aquí abajo, pero claro. Ya me parecía, es lo que siempre te pasa, que cuando vas ganando se te nubla la vista y quieres cerrar la posición y escaparte con el dinero. Y eso es lo que hice. Bueno, aquí podemos ver el día 1, cómo es la operación. Minispot, silver 500 onzas. El tamaño 1, pero negativo. Es venta, venta de 500 onzas. Entrada a 29,31 y cierre a 28,40. Con lo cual tenemos una ganancia de 367,58 a sumar a las otras tres. Con lo cual queda aproximadamente, antes de pagar Hacienda, unos 1.400 euros de beneficio. Bueno, esto que lo veis aquí muy fácil, no es fácil. Es decir, los CFDs, no os recomiendo que os metáis así como así, porque tiene muchísimo peligro. Tiene un componente también de juego. Y hay que tener bastante experiencia y sobre todo te la tienes que haber pegado unas cuantas veces antes de aprender cómo manejar esto. Esto es una cosa que va muy rápido. El dinero desaparece muy rápidamente y hay que andar con muchísimo cuidado. Os lo digo para que no penséis que esto es así de fácil. Esta es una operación que ha salido, que me ha hecho gracia porque salió, porque le hice caso a este señor. Y lo que os preguntaréis es por qué digo que he hecho una cuca burrada. Bueno, vamos a verlo. Bueno, pues efectivamente he hecho una cuca burrada. Había unos pajarillos que les tenía echados el ojo hace ya bastantes meses y que veía que estaban a bastante buen precio. Y al tener el dinero me acordé de lo que dijo Ginares, de que hay que vender los papelitos y comprar el metal. Y efectivamente, pues eso es lo que he hecho. Me he comprado unas cuca burras, un juego de cuca burras espectacular. Aquí vemos que tiene cuatro piezas. Uno es este impresionante monedón de un kilo de plata pura de cuca burra. Realmente extraordinario. Además tenemos aquí otra monedón de 10 onzas de plata pura cuca burra. Luego hay otra más pequeña de dos onzas y una pequeñita de una onza. En total es más de un kilo efectivamente. Finalmente vamos a pesarlo. Aquí tenemos esta balanza. Le falla el humo, pero bueno. Pues más de un kilo y medio. 1.559 gramos. Habrá que descontar los plásticos. Pero aproximadamente un kilo y medio de plata. ¿Y cuánto he pagado por esto? Pues no os lo voy a decir. He pagado un muy buen precio. ¿Y qué es un muy buen precio? Porque estos son aproximadamente el equivalente a 45 onzas. Pero yo el cálculo no lo voy a hacer con las 45 onzas. El cálculo por este conjunto tan especial lo hago viendo a cuánto se vende esto y a cuánto lo he comprado yo. Y creo que lo he comprado a buen precio. ¿Qué haré con esto? Pues probablemente lo voy a vender. O sea que si el amigo Marc Flotats que está haciendo el reto de los 21 kilos de plata pura se anima. Pues que me haga una oferta que yo gustosamente se lo vendo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.